cómo guardar los documentos de google como pdf lo que tenemos que hacer es entrar en documentos de google y entramos en cualquier documento digamos este ahora para guardarlo como pdf vamos a presionar en la sección de archivo en la parte de arriba y después en la sección de descargar solo que en lugar de solo presionar aquí vamos a buscar la sección que diga documento pdf aquí dice documento pdf entre paréntesis punto pdf presionas aquí dejas que se haga la descarga y listo vamos a revisar cómo se mira y aquí tenemos nuestro documento tú puedes hacer lo mismo solo que con un tipo de archivo diferente si quieres que tu archivo sea un archivo de microsoft word presiona aquí o quizás un archivo de solo texto sin formato presiona aquí en punto txt etcétera tú puedes seleccionar el que tú quieras digamos microsoft word lo voy a abrir voy a hacer doble clic esperamos que se abra el archivo y ya y tú puedes hacer lo mismo con cualquier tipo de archivo me voy a regresar aquí vamos a buscar digamos este archivo el cual es un archivo diferente ahora lo que quiero decir es que funciona con cualquier archivo independientemente de el formato o el tamaño de la hoja ahora sí presiona archivo después en descargar descargar documento pdf dejas que se haga la descarga y listo echamos un vistazo y aquí tenemos el resultado yo te recomiendo que siempre revises todas las hojas porque a veces cuando cambias el documento de punto doc de un documento de microsoft a un pdf a veces las cosas se pueden mover un poco así que revisa que todo esté bien y ya y bien eso sería todo por este vídeo deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios